La detención de varias personas que hacían las pruebas de manejo por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial ocasionó una crisis en el Departamento de Educación Vial por falta de personal. Ante esta situación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes trasladó a ocho oficiales de tránsito a la sede en Plaza Viques, donde ellos supervisan a los conductores que optan por la licencia de conducir. Estamos limitados a dos meses nada más, por una cuestión de interés, dada la limitación de recursos humanos en la Dirección de Educación Vial, entonces se ha prestado a colaborar ese servicio en un corto plazo. ¿Los ocho oficiales conocidos de ustedes, de entera confianza, don Sergio? Ocho oficiales que han sido investigados y de acuerdo a lo que ha determinado el Ministerio, que son las personas que deben estar ahí en este periodo corto. Según las autoridades del MOP, en los primeros días los resultados son positivos. Aseguran que la imagen de un oficial de tránsito efectuando las pruebas prácticas da más credibilidad al proceso. Al final de cuentas es el fiscalizador el que va a estar en rutas nacionales, tanto controlando, regulando, vigilando la conducta de las personas que andan en vehículos, y de fijo que qué mejor que un evaluador, un oficial de tránsito que conoce muy bien lo que es el que hace el diario en las carreteras. El proyecto está como plan piloto por los próximos dos meses. Al finalizar el periodo, se valorará si se hace de manera permanente.